Vamos a jugar a una variante del pilla-pilla que habéis jugado todos, que se llama el cubalibre o tulipán. Vela. Vela, como es. Vela, pues para no hacer vela. Habéis visto que hay muchos nombres, por ejemplo, del pilla-pilla, en otro sitio le dicen la lleva, la pez, como se quedó aquí, igualmente buscar todos los nombres, cuando, eso, los que miréis todos los nombres y los pongáis en el diseño de mirada. Las bibliotecas que tenéis, que os he compartido, hay uno de Excel, para los que sigan los pasos ya pueden ir poniendo, en la pestaña que pone paso, pueden poner paso inicial, paso final, la fecha, y luego incluso a la derecha pueden poner el enlace al vídeo que se está grabando, que está viendo YouTube luego, ¿vale? Cosas que iba a decir, en el documento número uno es para que hagáis en este serie diario de sesiones de las cosas que hagamos en clase y también, no solamente de eso, sino de las cosas que vosotros hacéis para trabajar en la asignatura, ¿vale? Bueno, lo digo porque os quedéis en los nombres de los juegos que hacemos, etcétera, etcétera. A lo que voy, el juego que vamos a hacer es Vela, que nunca lo he visto lo de Vela, pero lo de utilitar, ¿sí? ¿Y cómo se...? ¿Cuándo es Vela? Se supone que no puede estar más de ahí que tiempo porque cuando hay una vela os te derritan. Ah, vale, vale, vale. Aquí la cosa es que no... Si este es la esquina, si este es el que está en el borde, no os podéis caigar aquí, porque la gente no puede salir fuera, el que se sale fuera, así que nosotros tendréis que poner como a un metro del borde si os queda el pará. ¿Por qué? Porque el juego de... el juego de... ¿cómo se llama? De Cuba, de Cuba, de Cuba, de Cuba, ¿cómo la salgan? Así, ¿no? Exactamente. Así de sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Porque si os hay fuera, no hay. Y lo mismo a la pared, porque si se ponen pegado a la pared, al que alguien se meta por debajo, ahí no han pensado en mover el borde. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo era el borde? No. Carmen y Marta. Carmen y Marta, Carmen y Marta, como se queden. ¿Vale? Yo creo que haces como un profesor, ¿sí? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eh, Saúl, no te pegue a la cámara de espalda! ¡Venga, Movero! ¡Venga, Rápido! ¡Eh, que se oiga lo de Cuba! ¿Qué? ¿Quién se queda? ¿Quién más? ¿Quién más pilla? Marta, ¿quién es que ya algún? ¿Yo he pillado a un minuto? ¿Aquí? No, no, así, te la queda. Vale, paramos un momento. Paramos un momento. Lo siento, estás pegado a la pared. Te quedas. ¿Con quién ibas? ¿Con quién? ¿Conmigo? Con ilia. Venga. Tenéis que decir Cuba o Tulipán, que se oiga. ¡Cuba! ¡Incamb涼ando a la pared! 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 19 19 20 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Paramos! ¡Ehhh! ¡Venga! ¡Ehhh! ¡Venga! ¡Ehhh! que no se me ha ido a la mitad en dos ojos que lo han sacado unos huellaos si, aquí en la mitad, me he mirado y he hecho así de dos le había intentado sacar un huevo y tenía los huevo en medio bueno, ahora vamos a utilizar toda la pintura de... eh... esperate que corté he cortado he cortado